¡Suscríbete al canal! 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 Ay, primo Nando, quiero amanecer con la manta en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer con la manta en el hombro, quiero amanecer en la plaza toreando, quiero amanecer con minera bailando, quiero amanecer con este borro gozando. Ay, primo Nando, quiero amanecer con la manta en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer en la plaza, quiero amanecer con mi dedo gozando, quiero amanecer con mi dedo gozando, quiero amanecer con mi dedo gozando, quiero amanecer con simile, tra Albán, tra Gm pagando la ronda Usted hizo la segunda voz durante esta grabación, y la primera la hizo? Esa fue la que puso Fernández Peraiz